Grupo Cero Televisión Gracias por ver el video 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 Vamos Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video No 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 ¡Gracias! 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 Hoy te canto, amada mía Para poderte decir que el amor que te tenía Se ha jugado con Amora Que es una buena seguidora Y sabe cocinar de miel No sé Ni podré quererla como te he tenido allí Pero cuando desayuno Tengo mis huevos ahí Sobre la mesa esperando Mi huevo frito se está Listo llego y me lo tomo Sin ninguna vanidad No sé Si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y ahí deja caer su falla Y me muestra su nariz Y te muevo el culo con que la hacía Pa' festejar mi cara Lo vea como se mueve Ese culito asombrado Y a pesar de estar cansado Me pongo con mi amor Me pongo con mi amor Después Estoy acostado Tapadito hasta los ojos Y ella resiste en voz alta Y ella resiste en voz alta Los poemas de Buidoro Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada es la luna y yo Soy el rey cantor Soy el rey cantor Soy el rey cantor Y yo soy el rey cantor El rey cantor Y ella espera Y ella espera Seifiores y se encantó Inspira Si tu mamá no te quiere, el hombre sufre, y si tu mamá te quiere, el hombre sufre más. ¿Dónde encontrar esos brazos? Esa voz... Bueno, para cerrar, el poema La pasión, la poesía. Y dice, entre la vida que no me pertenece, el amor, y la vida que soy, la locura, la poesía. Puede llenar todo ese vacío. Hablaba siempre en silencio, sin decirle nada. Ella pensaba en el futuro. Estamos así sentados, unos frente al otro, desde hacía siglos. Mi voz sonaba hueca entre los perfumes violentos de sus nalgas, abiertas con manantiales, como vertientes cristalinas de rocío, abriéndose al pequeño sol de la mañana. Mi voz se perdía entre la acústica marina. Si piloso al movimiento de su cuerpo, vuelva enamorada, vuelva de miel, diamante enfurecido, espesa, vuelva azucarada. Ella, ella, sella, en mis labios, en silencio. Más que escuchar mi voz, ella, seguía pensando en el futuro. Cabalgando, cabalgando feroz en su locura. Yo soy ese pequeño sol de la mañana. Rompete. Como se rompe el cristal, haciendo música. Bailábamos. Y ella se rompía sin escuchar. Bailábamos. Éramos como un hombre y una mujer bailando. Ella me besaba las megrillas. Y en ese ardor yo le decía que la amaba. Después, éramos capaces de detener la música para mirarnos francamente a los ojos. En silencio nos habíamos famosos. Reces del gesto. O píparos comensales del amor. Mirarnos era como morir. Mirarnos era como morir. Después, aún, seguíamos danzando levemente. Distante de las formas. Caídos uno sobre el otro. Yo no decía nada. Ella era el futuro. Escribiré en silencio. Y la poesía al porca delirante que necesita mi voz para vivir llena mi vida de sorpresas. Y diente, captándose de su momentáneo poder sobre mis nervios, habla para mí. Yo soy ella. Y ella es la poesía. Juntas, como si nos hubiesen arrancado a la tierra de la misma raíz. Ocupamos un solo espacio en tu corazón. Somos el mismo ritmo. Ella es la poesía. Aman vestirse con las mejores sedas. Ota marina, flor, de anema de locura, brillo serpenteante su compasio. Venga vestido de tanta luz para tu cuerpo modificado. Siempre igual, cada vez, siempre diferente. Nutren sus cuerpos, mandares únicos. Devorar limpiamente el universo y hacer el amor, la hacen lo que sé. Cuando cierran la boca para morir en silencio, desean conocer de los sabores uno diferente. Siempre ambiciona estar en otros brazos. Y una vez más, el oriente muere casi un sonido, comienza rápido. Abre sus ojos y pregunta, ¿Quién será el atardecer o la mañana? Me desplomo a su lado para no perturbar el curso de sus sueños. Ella sueña y la noche se puebla de sonidos, misterios, ardores de su cuerpo y la música. Corrompidos son el bravido mar y la sorpresa de sus dientes entrecocándose en la sombra. La tarata volcánica de lecanía y nove. Ruido sardiente anuncia el final de la tarota. Su pie, brutal enredadera, trepa desordenada, grampidos y gran. Hacia las concavidades más remotas, hacia los vehicuetos. Amianto vespertino crece en el tumulto de los cielos hacia un destino en llamarada. Poesía de fuego, ardiente vulva de entrada. Esa es la poesía de rabón enamorado, cocanada febril, humo y ceniza. Mujer de fuego, poesía de fuego, consume por la mente hacia los espacios infinitos el cuerpo del amor. ¡Vamos! 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 ¿Alguien de explicarme? ¿Alguien de explicarme? ¿Alguien de explicarme? ¿Ya no? No, ya no. ¿Eh? ¿Dónde? Sí, ahora. Ahora no. Sí. Me quedé pensando en algo de este poema. Sí. Sobre los que queremos ayudar sin que nadie nos pida ayuda. ¿Eh? Es para mí, ¿no? ¿Lo queremos? No, que tenemos una tendencia, el ser humano, de ayudar sin que nadie nos pida ayuda. Eso quiere decir que creemos que el otro necesita lo que nosotros necesitamos y demás. Pues resulta que va una mujer por la noche conduciendo a su casa y por el retrovisor ve unas luces raras así, ve un platillo volante que viene, no sé qué, se distrae, se estrella. Y cuando despierta, ve un marcienito, un extraterrestre así, verde y no sé qué, con antenas, masajeándole los pechos. Y el extraterrestre así, tranquila, venimos en son de paz. Ya te hemos cosido la herida que tenías entre las piernas. Ahora solo quiero bajarte estos chichones. No, 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 no. Consejo de la cama. Consejo de la cama. Yo estoy en la cama. Esperando, esperando que ella venga para poder el amor antes de que salga el sol. Y ella tirada en el patio a tres grados bajo cero, tal vez haciendo tiempo para que yo me durmiera. Se cogió una pulmonía. Se cogió una pulmonía con cuarenta hilos de fiebre, con tos, con mucha tos y un punzante dolor en la espalda y en el vientre. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. Hablaré con su marido. Hablaré con su marido y le enseñaré a tratarla y así es que mejor tratada irá tomando confianza. Primero abra sus piernas, estire su corazón, y con la mano derecha toma el miembro del varón. No lo apriete para nada, ni desprecie su tamaño, tómelo como al pasar casi casi natural. Al llegar al hospital, ella gritaba y gritaba, y el médico le decía, perdóneme señora, usted no tiene nada. Los eventos estos no los tiene que organizar más el grupo cero. Tenemos que encontrar un nombre para organizar los encuentros. Porque la gente viste que viene poca gente, ¿sabes por qué? Llegás, te cantan, te cantan y después te psicoanalizan. Y la gente tiene un pánico horroroso, no sé por qué, ¿no? Cuando hace también el psicoanalizan. Bueno, por lo menos a mí, ¿no? He cumplido 79 años, un poco más de respeto. He cumplido hace una semana 79, no te rías, ¿eh? Yo he firmado, ¿eh? Yo he firmado, ¿eh? Vos he firmado. Estar contento con la vida que uno hace, sin remordimientos y sin culpa, alarga la vida. Bueno, este consejo se lo digo antes, el próximo se lo cobro, ¿entienden? Estar contento con la vida que uno hace, alarga la vida. Porque la gente generalmente tiene culpas, remordimientos, ¿eh? Y claro, haber querido matar al padre, haber casado con la madre, matar a la madre, casarse con la madre, eso es un resabio de una pequeña culpa que queda siempre, unido a las ideas del Estado actual, ¿no? Y a los modelos ideológicos del Estado, claro. Uno puede morir de culpa, la gente muere de culpa. La chica esa que murió, que callaron, fue un suicidio con todas reglas. Le dio un beso a la estatua del hermano muerto y fue y apareció muerta. Es un suicidio eso. Se llame como se llame. Bueno, se callaron, no lo quieren decir. Tienen miedo hasta de pronunciar la palabra. Quiere decir que... ¿Sabés cuándo van a curar el suicidio? El tipo era amogoso. Que no lo van a poder curar. Que a pesar de los consejos que nosotros le estamos dando, los tipos no hacen caso. ¿No? Porque es la tristeza la que mata, es la depresión la que mata. Bueno, ahora resulta que el país da pastillas para la tristeza. Los del país son... Qué gente usa, ¿eh? Si dan pastillas para la tristeza, con la melancolía, que te dan un revólver. La tristeza es un sentimiento común, normal. Un suicidio cada dos horas. 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 Un suicidio cada dos horas, para que sí. Es mucho, ¿eh? Es mucho. No hace nada, ¿no? Claro. Ustedes acuérdense... En la... Y además no es el confort, ¿eh? No es porque la gente vive inconfortablemente que se mata. Porque en las sociedades del confort, en las sociedades nórdicas, era la tasa más alta del suicidio y te pagaban todo, te recibía y te pagaban las consultas, te recibía y te pagaban una tasa y te daban... Confort total, bueno. La mayor tasa de suicidio. Así que no es el confort o el no confort. Es la tristeza, es la depresión. Y además se cura en cuatro sesiones. Después en cinco años se cura más tiempo, pero la depresión te la cura algo. Yo me acuerdo que me mandaban los psiquiatras, ¿eh? Lo hacían con Ástera y el otro, me mandaban los obsesivos y los que estaban muy deprimidos que no mejoraban con la medicación. Y yo me acuerdo que les salaban por teléfono con los depresivos, ¿no? Y decía, ya se bañó hoy. Y yo quería decir que salió de la gran corrida. Venía toda perfumada, bañada. Cuatro días, cinco sesiones. El psicoanálisis es un arma poderosa. Porque da miedo usarlo, ¿viste? Es como, no sé si existe medicina, de que anda un instrumento en láser, por ejemplo, no sé, no sé, no lo sé. Que dé miedo usarlo, ¿no? Porque si te pasas, matás. No sé si hay un arma así en la medicina. Bueno, pero el psicoanálisis es así. Muy difícil. Porque el error no cae sobre el paciente, cae sobre el psicoanalista. ¿Escuchamos bien? El error nunca cae sobre el paciente, cae sobre el psicoanalista. Bueno. Perdón. Otro día me llaman para una conferencia y canto. Dale. ¡No! 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 ¡Alegría! ¡No me đisho! ¡Viva su rite! ¡Viva su rite! ¡No! ¡Viva su rite la rite! Voluntuosa, semilla tiene el canto y desde ella te echaré raíces y te entiendo que sea su vez, tendrán otros brotes. ¡Aplausos! 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 ¡Aleluya! ¡Aplausos! 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 Y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre! ¡Aplausos! 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 detenidas en el tiempo del que son indecidables y gritos en el sol y sol enteras en más alto mundo para antipostiles ¡Eso, mi venida! 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 de amor y de estorada y los ojos tan grandes de fluir soñen en este cosmos y del sol la conjunción marín y vallaná mi amor es el rey la vida de la sanidad hoy se desplazó en los culturas del tiempo con su respaldo cada vez y cada vez el interno quiero que el gente traje con el que se va a ir a la lengua porque ya no se creemos los pensamientos infinitos de un cuadro del Desde la era de los dedos, pam, pam, que vivan las albuntas, pam, pam. Pam, 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 pam Ya estamos llegando, ¿eh? Cuando envejezca, cuando mi piel se caiga porque soy incapaz de sostenerla entonces mi palabra levantará la voz agonizando el canto se hace más fuerte que viviendo. ¡Vamos! ¿Saben aquel que dio? A ver, por favor, Carmen no tiene que ayudar. ¡Mamá, mamá! En la puerta hay unos extraterrestres. ¿Y cómo sabes que son extraterrestres? Sí, dicen que vienen del planeta Agostini. ¡No, mamá! El planeta Agostini. Bueno, pues aquí tenemos que decir que no somos planeta Agostini pero que vamos a publicar un libro que ya está en imprenta que... ¡Qué calor de esto! En la luz. Esos son los focos de los artistas. ¿Los focos de los artistas? Entrevistas a Miguel Menaza realizadas por Carmen Salamanca en el año 2002, todos los domingos del año 2002. Vale, pues eso. Va a estar en la venta. 15 euros. Un libro. Fantástico. ¡Fantástico! Porque yo le preguntaba y él contestaba y luego me masoqueaba y yo le decía y no sé qué. Entonces, ese es Morbosillo, tiene su cosa. Y Menaza contestaba con toda libertad. Los artistas tenemos un número, ¿no? 84, 85 y 86. A ver, una mal inocente que en 15 días está el libro, ¿vale? No les va a decepcionar. Una mente ingenua como la mía. Una pregunta ingenua. La ingenua es la menos ingenua. Sí, por eso. A ver, decente, la más, vamos. Con el dedo, chiquito. ¿Puedo hacer una coña publicitaria? Venga, dale. El viernes 4, en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0, calle Princesa 13, primera izquierda, hay una conferencia gratuita de psicoanálisis sobre el método de la interpretación. Y lo da Alejandra Mureza. ¡Un aplauso! Aquí la menos inocente de las fotógrafas. Estos dos deditos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese rifa! ¡Uy, ya no puede ser! ¡El 84! ¡Uy, ya no puede ser! A ver. A ver. Daniel. Muy bien, ahora saca otra mano. ¿Se ha acabado la mano? Joder donde sea. ¿sabes cómo se te va a poner esta noche? ¿sabes cómo se te va a poner esta noche? ¿y este? a verlo a ver si pasa, ¿eh? hay que verlo ¡uh! y uno camino después, ¿qué es lo? ¡95! ¡bien! 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 ¡saca un numerito, eh! ahora vienen dos cuadros preciosos, ¿eh? ¡bien! 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 99 ¿Qué? ¿Qué? No No No, yo asumí de esa pinta. Por eso salió tan buena. A ver si tienes una mano. Elige bien, elige bien, elige bien. Ella siempre elige bien. A ver. No acertamos con los demás. Usted todo tiene número, ¿no? Sí. Sí. A ver. El mío. El siempre por arriba. ¡91! ¡Cruz! ¡Bravo! Mira el cuadro que se llama Cruz. ¡Mira! ¡Vaya pedazo de cuadro que te lleva! ¡Cruz, mira! A ver. ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡92!